Bien, y lo prometido, ya está en contacto con nosotros, quien habitualmente nos asesora en lo que tiene que ver el trabajo a campo, como se dice habitualmente. Estamos en contacto con quien es ingeniero agrónomo, hablamos de Eduardo Farías. Hola Edu, ¿cómo te va? Hola Marcelo, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo anda querido, bien? Todo bien, todo bien. Un día de escritorio, diría yo, porque... Bueno, ya hace dos días que estamos acá encerrados con ganas de ir al campo, pero bueno, obviamente todavía los caminos no lo permiten y ansiosos por estar cerca del momento de la cosecha, la recolección de los cultivos, que bueno, que no es un momento tan esperado, no sé. Pero pará, loco. Durante todo el año tuvieron una sequía que te obligó a estar levantado del culo ese del escritorio, ahora que podés estar dos días sentado, quedate dos días sentado. No es fácil estar todo el año esperando este momento. Es un momento que generalmente aumenta la ansiedad, inclusive, bueno, estoy charlando con algunos productores, están muy ansiosos por la recolección y obviamente uno lo entiende porque, bueno, está mucho tiempo en el campo con ellos y bueno, y ver los resultados fundamentalmente que vieron durante todo este periodo, es un momento realmente muy, muy importante. Recién dábamos cuenta del primer informe, primer informe muy preliminar, que tiene que ver con las primeras acciones de cosecha, sobre todo el maíz de la Bolsa de Comercio de Rosario, y en esos primeros informes, insisto, muy preliminares, y lo aclara el informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, que son muy preliminares, hablan de que el maíz estaría en estos momentos entre un 11 y un 12% por debajo de la campaña anterior. Es el cálculo que se puede hacer, y además, perdón, también hay que ser sincero, que habla de una irregularidad muy marcada en diferentes sectores de la zona núcleo. Coincido, coincido. Mirá, Marcelo, yo creo que acá esos valores que vos estás hablando, de un 11, 12%, seguramente que la Bolsa lo está calculando a nivel general, puntualmente hay algunas variables que son muy marcadas, que tienen que ver con los ambientes en los cuales el cultivo de maíz se llevó adelante. Me refiero fundamentalmente a suelos con características importantes desde el punto de vista de la calidad de los suelos, y fundamentalmente, determinados lugares o cuencas, diría yo, donde la napa, a pesar de que se fue para abajo, hubo un ascenso capilar importante que ayudó muchísimo al cultivo de maíz, que vos imagínate que puede llegar hasta los dos metros de profundidad el sistema radicular, y tomó agua en determinados momentos por el efecto este que te cuento, del ascenso de la napa. Eso es una variable. Otra variable tiene que ver con las prácticas agronómicas que lleva adelante el productor. Es decir, hay productores que, para mi gusto, están trabajando con otro formato, con otras estrategias. Me refiero al manejo agronómico, básicamente, con la correlación, ya lo hemos hablado en más de una oportunidad, del manejo de densidades con el manejo de nutrición. Claramente estamos viendo aquellos productores que hicieron un manejo, yo diría profesional, con respecto a este tema. Se han alargado los ciclos de cultivo de maíz, eso permitió un mayor peso del grano, que es un factor importante de rendimiento. Algunos desayos preliminares, como lo hemos charlado personalmente la última vez que te visité ahí en el canal, estamos viendo que esas diferencias en el peso del grano, los lotes bien nutridos, puede llegar hasta un 25-30% de diferencia, por lo tanto, fíjate vos que estamos hablando de un 11 para abajo, pero aquel productor que, lo pongo en contexto, que tenga, que haya estado, que esté sembrando cultivo de maíz, o tenga lotes en zonas con influencia de napa, haga un manejo profesional del manejo de la nutrición con las densidades, la elección del híbrido, y un montón de cuestiones que tienen que ver con las buenas prácticas agronómicas. Y otro factor climático favorable, te diría, que todavía no tengo los datos, porque normalmente los probé el Alvarito Andriuzzi del INTA, pero sí te puedo decir que en un año niña, a pesar de que no tenés, tenés menos agua, tenés mucho más horas de luz, más días con luz, no tenés días nublados, y el maíz es un cultivo tremendamente sensible a la luz, es decir, es muy eficiente con la fotosíntesis, y este año, a pesar de que por un lado no teníamos frentes de tormenta, días nublados, por otro lado, tenemos muchos días con muchas horas de luz, y eso hace muy eficiente al cultivo de maíz, también la soja, pero en el maíz, una planta C4 que ya me meto en la parte técnica, pero significa que es mucho más eficiente en el uso de la luz, por eso los maíces dan 120, 130, 150, o 100, la soja da la mitad, porque uno, el maíz es mucho más eficiente con el uso de la luz que las plantas C3, como por ejemplo la soja. Vos tenés algunos factores ahí que obviamente cambian este concepto que la bolsa tira en general, y claramente en algunas situaciones estamos con rendimientos similares, y la contraposición a esto es la zona sinapa, cerca del río, donde las precipitaciones en la forma que se produjeron este año mal distribuidas, muy irregulares, no solamente de poca cantidad de agua, sino en momentos inadecuados, diría yo, tener rendimientos mucho menores, al 10, 12%, para que te dé una idea, hay rendimientos cerca de la zona del río que no llegan a 60 quintales de maíz. La situación es muy complicada, por lo tanto, como dato general, me parece coincido con ese 11, 12%, pero puntualmente no es así, inclusive estoy viendo que dentro de un lote de 40, 50, 60 hectáreas, va a haber mucha diferencia dentro del lote de rendimiento, porque hay zonas más compactadas, porque el suelo no presenta la misma característica en todo el lote. Sí, disculpa Eduardo, lo manifiesta claramente el informe de la bolsa, el hecho que vos estás marcando con respecto inclusive diferencias en un mismo lote, lo marca el informe de la bolsa que se está dando en estos primeros trabajos. Los años niña normalmente esas diferencias son más importantes que en los años niña que todo tiende a acomodarse hacia arriba. Los años niña se acomoda el promedio hacia abajo. De todo modo, los rendimientos de maíz, como te digo, hay una variabilidad importantísima, importantísima, hay rendimientos que van 40, 50% para abajo y hay rendimientos que se acercan muchísimo o igualan en algunos casos, lamentablemente, vuelvo a repetirte, bajo las condiciones que te acabo de nombrar a lo que ocurrió el año pasado. Bien, vos sabés que le contamos a la audiencia que yo con Eduardo y aprovecho para agradecerle porque no solamente hablamos al aire sino cada vez que me surge alguna cuestión técnica lo estoy molestando permanentemente, a veces lo agarro en el escritorio como todos los días y la mayor parte de las veces lo agarro en el medio del campo y le consulto permanentemente y hablábamos justamente de manera privada con esto de la lluvia, Eduardo, que había cuestiones que ya estaban jugadas, hablamos del maíz, algo del maíz tardío podía influir la lluvia, me dijiste que la soja de primera estaba jugado, que en la soja de segunda podía ayudar algo esta lluvia registrada, que era más para el futuro y lo que tenía que ver para los escenarios de siembra. Contale o contale a la teleaudiencia más sintéticamente y completo el hecho de qué escenario presenta el productor en el hecho de la soja de segunda o el maíz tardío y en lo que es el futuro para la siembra esto que pasó con las precipitaciones. Bueno, yo cada vez que llueve me pongo contento, Marcelo, porque los suelos tienen la capacidad de almacenar agua y como vos bien lo decís y como ayer lo charlábamos personalmente, haber tenido una lluvia que va de Nín Riville fue más para el lado de los 50 milímetros y para Marcos Juárez y yéndonos hacia el este ya nos vamos a los 100, 120 milímetros. Bueno, esto obviamente es muy importante para la recarga del perfil pensando en los cultivos de invierno, productores que van a ser cultivos de cobertura y obviamente una parte importante que se van a desarrollar con el cultivo de trigo, un cultivo fundamental para llevar adelante un sistema de producción. Pensá que si veníamos con esos 50 milímetros que tuvimos hace 7 u 8 días atrás que prácticamente en la soja de primera no jugaron, es la soja, los lotes de soja de primera en la mayoría de los casos, en algunos casos también lo hacen sobre maíz, es donde se va a ubicar el cultivo de trigo. Por lo tanto, la recarga del perfil en esos lotes que vayan a trigo fundamentalmente, obviamente es un, esto que ocurrió es muy, pero muy importante porque veníamos con un perfil del suelo bastante complicado con los niveles de agua útil muy bajos. Esto inclusive acomoda un poco las precipitaciones del mes de marzo que normalmente los promedios están entre los 110 y 120 milímetros y fíjate que para el lado de Riville con los 50 milímetros del otro día estábamos cerca de los 100 y para el lado digamos de General Roca estamos ya sobrepasados al promedio histórico y no iríamos a 150, 160 milímetros sobre los 120 del promedio. Eso es pensando hacia adelante sobre el cultivo de trigo vamos acumulando agua de todos modos para sembrar trigo todavía faltan dos meses en el caso de los ciclos intermedios o cortos intermedio largo perdón y un poquito más para los ciclos cortos. Respecto a la soja de segunda que ocupa una superficie importante diría que prácticamente va a jugar poco esta lluvia a pesar de que era yo creo que la lluvia importante fue la de hace unos días atrás que obviamente pasamos 45 días sin lluvia y con esos 50 milímetros que se produjeron la semana pasada medio que con eso ya completamos el ciclo ya las hojas de segunda dependiendo de la fecha de siembra obviamente hay hojas de segunda que se han sembrado el 25 de noviembre y otras que se han sembrado el 15 de diciembre obviamente que las del 15 de diciembre tal vez algún milímetro aprovechen de este evento que ocurrió ayer y hoy prácticamente no llueve nada en el caso de los maíces tardíos o maíces de segunda bueno son los que más van a aprovechar porque todavía tienen un periodo para llegar a madurez fisiológica importante y claramente que el llenado de grano en el cultivo de maíz a pesar de no ser el principal factor de rendimiento es el segundo factor de rendimiento del peso de los granos es un factor importante para que se defina en rendimiento y la producción obviamente va a aumentar ese es el escenario las lluvias llegaron bastante tarde pasamos 45 días sin lluvia Marcelo y eso obviamente en un momento tan pero tan importante como fue para soja de primera para maíz de primera y bueno lo que es soja de segunda en menor medida depende de la fecha de siembra y para el maíz de segunda lo veo bien y muy importante el almacenaje de agua para los cultivos de invierno agronómicamente para el maíz de segunda que puede ser el que mejor aprovecha estas últimas lluvias ¿hay que hacer algún trabajo o simplemente hoy ya el productor espera el trabajo de la cosecha? no ya prácticamente el manejo del cultivo ya está terminado le quedan los últimos días de llenado de grano ahora está pasando por lo que se llama un grano lechoso pastoso por lo tanto ya no debería haber ninguna adversidad a la cual uno tenga que ir a resolver el cultivo desde el punto de vista el manejo del cultivo ya prácticamente está todo definido y en cuanto a los pronósticos y esta es la última para adelante y el panorama para la cosecha ¿cómo se presenta el tiempo? digo ¿qué pronósticos hay? digo yo cuando te pregunto esto viste estuvimos todo el año con tormentas que se rajaba el cielo de cómo tronaba Marcos Juárez y no caía una gota entonces lo digo siempre con mucho cuidado pero ¿cuál es el escenario general que se presenta para lo que tiene que ver el trabajo de cosecha en los próximos días? los pronósticos que estoy viendo Marcelo tienen que ver con los próximos 7 días que es hasta donde uno puede llegar a tener un poquito más de certeza a pesar de que lo que vos decís es una realidad mirábamos los pronósticos y decíamos la semana que viene tenemos un frente y no pasaba bueno pareciera que habiendo tenido dos eventos de lluvia hace 7 o 8 días atrás y el que tuvimos ahora pareciera que uno de a poquito estaríamos saliendo de la niña a pesar de que la información que estamos teniendo tiene que ver con que todavía la temperatura del Pacífico es decir el evento niña todavía no se retiró están hablando de que está yendo a la neutralidad que las temperaturas del Pacífico del agua del Pacífico estaría yendo hacia arriba muy suavemente y tendríamos aparentemente por lo que nos informan los modelos y las instituciones como INTA que es donde nosotros nos valemos un poquito de lo que es el INTA de Castelar nos están hablando de que de a poquito entraríamos al año neutro ahora ahora yendo a lo que es la recolección que es una buena pregunta y una recomendación hacia los productores a pesar de que hay momentos que uno no puede pero bueno es tratar de cuidar el suelo en el momento de la cosecha de tener mucho cuidado con el pisoteo eso genera compactación esa compactación después es difícil hacia adelante recuperarla son las cositas que tienen efecto es decir una decisión ahora de cosecha con barro para ponerlo en términos exagerados y va a generar mucho pisoteo de la maquinaria agrícola de la cosechadora y del autodescargable eso genera compactación y hacia adelante obviamente ese daño en el suelo termina pagando un costo ahora esto adelantó la cosecha había algunas hojas amarillentas que estaban en los lotes y ya prácticamente con estas lluvias no se ven más adelanta la cosecha porque se caen las hojas bueno ahora de acuerdo a los pronósticos tendríamos por lo menos siete días sin lluvia tendríamos días nublados con temperaturas bajas diría yo las mínimas inclusive para mañana están hablando de 10 grados 10-12 grados y tendríamos una temperatura mínima que no superaría los 14 grados y las máximas tampoco van a ser altas lo ideal sería que haya días de sol con viento que se sequen los primeros centímetros del suelo para poder la semana que viene comenzar con la recolección de la soja fundamentalmente es la que veo que está más adelantada porque los maíces antes de este evento de lluvia en la mayoría de los casos estaba con 17-18 de humedad valor en el cual obviamente el productor en general no cosecha y espera que llegue la humedad el suelo que el grano se seque y así poder cosechar y no pagar una tarifa ni gastos bueno el panorama que me da más allá lo que te digo es paciencia a los productores que tengan un poquito de paciencia fundamentalmente cuidando el pisoteo que es un daño que después es difícil de ir acomodando de a poco el panorama que me pintas más allá de que están ansiosos los productores me pone muy contento a mí porque te voy a tener un par de días más sentado ahí diagramando el congreso que se viene de la producción le aviso a la gente que Eduardo nos está asesorando en un montón de cuestiones que tienen que ver desde lo técnico en lo agronómico así que a mí me pone bárbaro contento así que paciencia Eduardo no me va a pisotear el terreno tranquilo estuve trabajando sé que fue una indirecta en este momento eso fue una indirecta diciendo che te pusiste a laburar con estas cosas que hablamos ayer exactamente y Marcelo te cuento que cuando llueve tengo más tiempo para todas estas cosas bueno mire que acá tenés un problema conmigo Faría ¿sabes lo que pasa? esto queda grabado ese es el tema después ya te mando papeles viste que hay un amigo tuyo que te dice papeles papeles acá están los papeles tengo papeles que grande abrazo enorme Edu chau querido ¿se cortó? chau un abrazo no no se buscó cortar bueno fenómeno un saludo y bueno y vamos para adelante vamos para adelante que ya estamos cerquita de cosechar y bueno ya seguramente vamos a estar hablando de rendimiento y de los resultados que tuvimos logrando chau querido te mando un abrazo chau chau ahí estaba nuestro ingeniero asesor y que también le contamos a la gente está trabajando en lo que tiene que ver asesorándonos en toda la estructura de los temas técnicos que se van a tratar en el primer congreso de la producción agro y algo más el 8 y 9 de septiembre próximo